¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a la cocina de Adrián. Hoy vamos a hacer unas gambas a la gabardina, una tapa muy muy tradicional española, pero en América también se come, serían unos camarones rebosados en salsa orly. Te enseño un truco para parar las gambas súper rápido, luego vamos a hacer la orly y ya que estamos, pues vamos a rebosar estos aros de cebollas y haremos un plato buenísimo. Lo vamos a acompañar con dos salsas que lo vamos a hacer después, para cualquier día de picoteo, cualquier día con la familia. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer, así que si quieres ver cómo se hace todo esto, vamos a por ello. Aquí tienes todos los ingredientes, que como siempre te lo dejaré bien detallado en la descripción del vídeo. Pelar una caja de gambas es una tarea bien difícil si no sabes, así que mira este truco. Coge una gamba en tu mano, con la ayuda de un cuchillo pequeño corta de la cabeza, abrimos por debajo, aguantas por la cola y mira qué fácil va a salir, sumamente fácil. Te lo vuelvo a repetir para que no se te olvide. Cogemos la gamba, le cortamos la cabeza, abrimos por debajo, aguantamos la cola y ya verás lo fácil que te sale. Hoy vamos a usar solo la carne de las gambas, pero las cabezas no las botes, porque próximamente haremos un arroz con estas cabezas que quedará buenísimo. Ahora pasaremos a la salsa Orlick. Pondremos 200 gramos de harina, 200 mililitros de cerveza, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón dulce de la vera. Aunque la receta original verdaderamente lo que lleva es colorante amarillo, me gusta más el pimentón porque aporta muchísimo más sabor. Dos cucharadas de cebollino bien picado y vamos a revolver toda esta mezcla. Con estas cantidades aún la salsa está un poco líquida, por eso voy a añadir 50 gramos más de harina. Y de ser necesario, pues añádale un pelín más hasta tener esta consistencia. Y como este canal va de darte trucos para ahorrar tiempo y tener buena comida en tu mesa, déjame darte otro. La gamba tiene por dentro sus intestinos. Entonces, si se la quiere sacar porque verdaderamente amarga un pelín, pero también se puede comer, pues con la ayuda de un palillo de dientes, pinchas en el medio de la gamba, alas hacia arriba y sale completamente. Suscríbete si aún no lo has hecho para que no te pierdas ningún truco de este canal y apóyanos con un pulgar arriba. Ponemos el aceite bien caliente y pondremos las gambas a freír. La gamba es lo más rápido que he visto que se cocina en mi vida, así que no te preocupes si se demora solo 3 minutos en cocinarse. Eso sí, vamos a ir friéndola poco a poco, porque si las echas todas juntas, el aceite se enfriará y el rebosado no quedará crujiente. Pasados los 3 minutos, ya vamos a sacar. Esto se hace muy, muy rápido y así de doradito tiene que quedarte. Mira qué color más bonito tienen estas gambas. Y además muy, muy crujientes. Hacemos todo un vídeo y solo te pedimos una cosa. Que nos dejes un comentario diciéndonos qué te va pareciendo este plato. Y ya, si te va gustando mucho, 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 pues compártelo con un amigo que le guste la buena cocina tanto como a ti. La cebolla la pasamos por la horli y la pusimos a freír. Igual, poco a poco, para que el crujiente quedara bien, bien bueno. Tres minutos friéndose y hacia afuera. Ahora vamos a comenzar con las salsas. En un bol pequeño tengo 200 mililitros de yogur natural. Y le voy a añadir una cucharadita de perejil y ajo molido. Esto es 100 gramos de perejil, 3 dientes de ajo y un chorrito de aceite. Todo triturado y listo. Ahora le pondré una ralladura de limón que aportará un frescol a esta salsa increíble. Sal y pimienta negra al gusto. Y lo que queda es mezclar todo esto. Para la otra salsa pondremos 4 cucharadas de mayonesa y la mitad de ketchup. Añadimos una cucharadita pequeña de salsa inglesa. Pondremos sal y pimienta negra al gusto. Comenzamos a mezclarlo todo y tendremos como resultado final una salsa rosa muy sencilla pero muy, muy sabrosa. Pues solo nos queda emplatar porque ya lo que tiene que ver con cocina está todo listo. En un plato pondremos todas las gambas. Luego pondremos toda la cebolla bien crujiente por encima. Las dos salsas al lado y esto está listo para comer. Tú piénsatelo, final de la Champions, un partido de béisbol importante con este plato, esta salsa y una jarra de cerveza. Estas gambas han quedado súper crujientes, la salsa ha quedado muy buena. Suscríbete si te gustan todos nuestros platos, apóyanos con un pulgar arriba y nos vemos la próxima semana. Un beso grande, nos vemos.